Te quiero así Te quiero así, sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso A la hora de amar Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amores ya no dejar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? Te quiero así Tan natural Como el aire, como el trigo Con caricias de mujer Y piel de niño Te quiero así Tan natural Como el agua en que me miro Que más da rico mendigo Te quiero por ti Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Amar por amar Más que amores ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? Te quiero así Te quiero así Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amores ya navegar Más que amores ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Te quiero así Más que amores ya navegar Sin más ni más Más que amores ya navegar 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 Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste que quiero Hoy te tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella de todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Para apagar mi soledad Más que por mí y por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando salta Vivo por ella en un hotel Cómo brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Y ella canta en mi garganta Mis penas más negras Te espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un barco contra un bar Vivo por ella en mi pared En el cance más oscuro Vivo por ella en mi pared Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo por ella también Y yo vivo para él Yo vivo Per Leí Vengo Triste y derrotado Tengo Triste el corazón Fracasa en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes estar Ese amor que no hay Por favor, por favor Perdóname Olvídalo Todo acabado entre tú y yo Desde la noche que dijiste adiós Te empecé a olvidar Olvídalo Ahora yo soy quien dice adiós Mira las cosas tal como son No me hagas más hablar Perdóname 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo Olvídalo Yo cuando digo que no es que no Llegaste tarde Llegaste tarde porque otro amor Perdóname Ocupo tu lugar Olvídalo 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 No, no Yo te perdono Pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios no llores más Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Olvídalo Tengo tanta falta y es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía de qué esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me olvidarás que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me olvidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Acompáñame 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 Porque puede suceder Acompáñame Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Con tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Sin palabras Yo mil cosas Te diré Acompáñame 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 Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Acompáñame El amor es mi canción Ven conmigo Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas Te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame, acompáñame Acompáñame Acompáñame, acompáñame